¡Vamos, cariño! ¡Vamos, cariño! ¡Vamos, cariño! ¡Vamos, cariño! ¡Vamos, cariño! ¡Vamos, cariño! ¡Es un día muy especial! ¡Vuelve hoy a trabajar! ¡Ni habrás dormido en el camino! ¡Pásate antes por casa! ¡Y esa ropa me la marcha! ¡Ve bien vestido! ¡No te preocupes si es algo temporal! ¡Si lo hace bien quizás te renueven por más tiempo! ¡Sabe que no abunda la oportunidad! ¡Y que es vital para un joven del cañero! ¡Sí! ¡Vamos, cariño! 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 ¡Vamos, cariño!